A través de todas las señales de este Instituto Estatal de Radio y Televisión de Baja California Sur y vamos a continuar con la primera entrevista de esta tarde. Le damos la bienvenida a la doctora Rosalinda Torres Serna. Ella es jefa del Departamento de Docencia e Investigación y Gestión Académica de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Y esta tarde nos viene a invitar al foro Modelo Educativo de la Universidad. Buenas tardes, doctora. Bienvenida. Hola, Ana. Muy buenas tardes. Qué gusto estar aquí con ustedes. Sí, fíjate que estamos muy contentos porque por fin estamos llegando ya a la cúspide de unos trabajos que se iniciaron el año pasado. A solicitud del doctor Dante Arturo Zagado González nos pidió que trabajáramos con la actualización del Modelo Educativo. Y ahorita, después de este año que se armó la comisión y que hemos estado, a través de reuniones y de eventos, llegamos a lo que es el foro educativo de la universidad. ¿Por qué es importante que este tipo de espacios de reflexión y de actualización se lleven a cabo? Nosotros estamos generando estudiantes, estamos sacando estudiantes. Los estudiantes tienen que estar a la vanguardia de todos los cambios que hay, tanto a nivel nacional como a nivel local, de hecho a nivel internacional. Hemos estado avanzando muy rápido en cuestiones de tecnología. Las leyes han estado cambiando. Entonces, hay que irnos actualizando en relación a todos estos aspectos. Además, es muy importante que la participación no solo de los estudiantes de la universidad, no solo de los académicos de la universidad, sino esto se extiende a toda la comunidad subcaliforniana. Porque hay empresas o empleadores que son a los que nosotros vamos surtiendo, por hablar de una manera, de egresados de la universidad. Entonces, es importante saber qué es lo que ellos piensan y que nos aporten con un granito de arena los trabajos que estamos realizando. ¿Y en este foro cómo será la dinámica y quiénes pueden o podemos participar? Ojalá, ojalá tengas oportunidad tú también de participar con nosotros. Estudiantes, académicos, directivos y administrativos, que son los que conforman la comunidad universitaria. Aparte, hay empleadores, ya que forman parte de los subcalifornianos, empleadores, profesores, cualquiera que tenga algo bueno que aportar a nuestro modelo educativo. ¿Cómo podrán participar? Nosotros empezamos el día de mañana. Sería mañana y pasado mañana, con pláticas. Son cuatro conferencias magistrales, dos el día de mañana y dos el día miércoles. Se van a transmitir por internet, a través del Facebook de la universidad. El Facebook es Universidad Autónoma de Baja California del Sur. Ahí lo van a poder estar viendo en vivo. Pero también se pueden inscribir al foro para aportar ideas. Nosotros estamos recibiendo participaciones escritas de ideas que pudieran ayudarnos a retroalimentar o a fortalecer nuestro modelo educativo. Esto lo hacen a través de la página, se crea un micrositio para este evento. Y lo podemos localizar o podemos entrar a través de la página de la universidad en el banner principal. Ahí podemos tener ingreso, acceso a este sitio, donde viene toda la información. La dinámica, cómo pueden registrarse, se les va a dar una constancia de participación. Y además, cómo pueden subir las ideas o con lo que quiera colaborar la gente que esté participando. ¿Cómo se llama este micrositio? Foro Educativo WAPS. Ok, así lo podemos encontrar. Foro Modelo Educativo WAPS. Pero está muy fácil porque aparece en el banner principal de la página de la universidad. Entonces, nada más le damos clic y ahí nos lleva a todo el desarrollo de cómo es cómo vamos a estar trabajando. Esta es una primera parte. Te comento la práctica de mañana y de pasado. A partir del día 29, pueden empezar a subir las ideas o los trabajos con los que quieran colaborar hasta el 7 de octubre. A partir del 7 de octubre vamos a analizarlo, a armar todo lo que son las mesas de trabajo. Estamos dividiendo en siete mesas de trabajo para después ya armar los trabajos bien en esas mesas. Todo es virtual. Las mesas, ya una vez que estén inscritos y que manden su trabajo o si no quieren mandar trabajo, pueden participar solamente. Les va a llegar una liga a su correo donde ya les van a invitar a participar en estas mesas. Los trabajos se van a llevar a cabo 17 y 18 de octubre en las mesas de trabajo. Después ya hasta el 1 de noviembre se analizan todos los resultados, todos los trabajos que hayamos tenido. Y el 1 de noviembre tendríamos una plenaria. La plenaria sí es presencial. Esa se va a llevar a cabo en el Polifórum Cultural de la Universidad. ¿Y en esta plenaria van a dar lectura a los trabajos que una vez ustedes ya juntaron, leyeron, seleccionaron para darle entrada al nuevo modelo educativo para los próximos ciclos escolares? Efectivamente, eso se pretende. Ya en esta plenaria se va a dar una lectura, como bien dices tú, de las conclusiones que se llegaron durante este foro, esta temporada de trabajo. Nos comentaba en entrevista la semana pasada el doctor, pido una disculpa, el doctor Jaime Suárez, él es director de docencia e investigación, que son nueve años los que tiene, que es el actual modelo en la universidad. En estos nueve años han pasado diversos cambios en el mundo, entre ellos la pandemia, en el cual la Universidad Autónoma Baja California Sur se adaptó en tiempo y forma con la educación a distancia para no haber interrumpido los estudios de las y los estudiantes. En este caso, ya con el foro de modelo educativo, se tocará también este tema de educación a distancia, que por cierto ya la universidad ya tiene un par de carreras que son de manera virtual. Sí, fíjate que es una de las mesas de trabajo que tenemos, todo lo que es la tecnología, y además se pretende dentro del modelo educativo tocar esos puntos, porque sí, como bien dices tú, después de la pandemia tuvimos que acelerar los trabajos que ya se venían pensando hacer, pero se aceleraron, y sí tenemos ahorita cuatro programas educativos que son completamente a distancia, más te comento que hay algunos que trabajan mucho con la plataforma de la universidad, entonces sí son cuatro a distancia, pero sí se trabaja mucho con las tecnologías, que es necesario considerarlas dentro del modelo educativo. Doctora, antes de finalizar, ¿algo más que le gustaría añadir para el público? Sí, invitarlos, invitarlos a que asistan, a que se inscriban, si no pueden inscribirse, si no alcanzan a inscribirse de hoy al día de mañana, hay que localizar el evento a través, como les comentaba, del Facebook de la universidad, y una vez que pase el evento, ya pueden ustedes registrarse, se va a haber abierto otra vez el sistema para su registro, y acompañarnos, porque la universidad es de todos, la universidad es de todos los subcalifornianos, entonces para todos es importante saber qué es lo que está pasando dentro de las instalaciones, y de ser posible poner un granito de arena para ayudar a generar mejores egresados de la universidad. Así es, como lo han comentado, la universidad siempre tiene las puertas abiertas para toda la ciudadanía, para las familias subcalifornianas, y eso se busca, que se apropien del espacio, y que participen en este foro, por ejemplo, del modelo educativo. Muchísimas gracias, doctora Rosalinda Torres Cerna, jefa del Departamento de Docencia y Gestión Académica de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, por acompañarnos esta tarde. Gracias a ustedes, Ana. Nos vamos a una breve pausa, y regresamos con más información. En un momento regresamos con más noticias.